Dime si tú no has podido olvidarte de mí Las caricias y los besos de amor y el recuerdo de mi cuerpo junto a ti Te llevarás en tu corazón y en tu mente Anhelarás las noches bellas de amor y sentirás lo que estoy sintiendo yo Me está quemando por dentro lo que siento hoy Al no poder gritarte que te quiero y que te amo Tan solo espero que seas muy feliz Y que nunca te hagan lo que tú me hiciste a mí Porque un día en cuenta te darás lo que por ti sufrí Tú llevarás en tu corazón y en tu mente Anhelarás las noches bellas de amor y sentirás lo que estoy sintiendo yo Me está quemando por dentro lo que siento hoy Al no poder gritarte que te quiero y que te amo Tan solo espero que seas muy feliz Y que nunca te hagan lo que tú me hiciste a mí Porque un día en cuenta te darás lo que por ti sufrí Porque un día en cuenta te darás lo que por ti sufrí Porque un día en cuenta te darás lo que por ti sufrí Porque un día en cuenta te darás lo que por ti sufrí Porque un día en cuenta te darás lo que por ti sufrí Porque un día en cuenta te darás lo que por ti sufrí Porque un día en cuenta te darás lo que por ti sufrí 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 Y llegaste tú, con esa fantasía, llegaste tú Llenando mi vida de alegría Y llegaste tú, llegaste tú Con esa fantasía, llegaste tú Llegando un mundo de ilusiones Sin excepciones ¡Qué árbol! ¡El aplauso para Talina! De Macal, en Texas, esta noche Impresionante El triste pasado ya se ha ido Ha llegado el momento feliz Mis heridas han sanado Me espera el verdadero vivir El triste pasado ya olvidó Ese que me consumía Pero ahora que estás aquí Me doy cuenta Y que al fin Y llegaste tú, con esa fantasía, llegaste tú Llenando mi vida de alegría Y llegaste tú Y llegaste tú, con esa fantasía, llegaste tú Llegando un mundo de ilusiones Sin excepciones Y llegaste tú Y llegaste tú Llenando mi vida de alegría Y llegaste tú Y llegaste tú Con esa fantasía, llegaste tú Llenando un mundo de ilusiones Sin excepciones ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Ese ritmo y sabor es Talina!